Primero de compromiso abierta de los amigos del rancho Santa María de Cabecal ahora viene el regero a la esposa de los nubes paquero viene ahí está, ahí está el fantasma fantasma ay 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 cerca cerca la banda el amigo de Chacón Salmano cuidado cuidado vaqueros está libre muchachos ¡Libre! p m 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 Adelante Capurales de la chapa correspondiente